Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a la primera semana del mes de noviembre, ¿ya? Nos falta muy poco para terminar el año, chicas. Nos falta muy poco para comer pavo y panetón. Bien, a ver, en esta clase vamos a interactuar, vamos a practicar lo que es speaking, ¿ok? Hablado. Muy bien, no sé si ya pueden ver mi pantalla, les estoy compartiendo mi pantalla, espero que ya lo tengan cargado en sus equipos. Confírmame, por favor. Muy bien, Mariana. Ruth, ¿cómo vas? Ruth. ¿Ya tienes mi pantalla? ¿Puedes ver mi pantalla? Sí. Ok. Bien, chicas. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a practicar esto. No copien nada. Yo les voy a mandar esta imagen, les voy a mandar al grupo, para que lo puedan copiar con tranquilidad. Como tenemos muy poco tiempo, vamos a practicar de frente lo que es speaking, ¿ok? A ver. Ruth, escógeme A o B. Ruth. Ruth. Un rato, profesor, la pantalla sí. Ruth, escógeme una de las dos, A o B. A. Ok, Ruth va a ser A y Mariana va a ser B. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, a ver, acabo de poner A y B. A, que es mom, y B va a ser Nina, ¿ok? Ruth va a ser mom. Y Mariana va a ser Nina. Tienen que hablar con justamente este texto que está aquí. Esta es una interacción entre mamá, bueno, mamá de Nina y Nina. Voy a ir despacio. Es como una conversación en inglés. Voy a ir despacio. El número uno dice mom. Primero dice, what are you doing, Nina? ¿Qué estás haciendo, Nina? Y Nina responde. I am counting my money. Estoy contando mi dinero. Como nosotros le decimos mi plata, ¿no? Aquí en Perú le decimos plata. Bien, luego continúa. Mom dice de nuevo, how much do you have? ¿Cuánto tienes? Y Nina le responde, I have 14 dollars. I don't have enough to buy a new video game. Dice, tengo 14 dólares y no me alcanza y no es suficiente. No tengo suficiente para comprar un videojuego nuevo. Ok, vamos a ir así despacio. Ok, empezamos con Ruth. Ruth, tú eres A, tú eres mom. Profesor, la pantalla se quitó. Ruth. Ruth. What are you doing, Nina? Ok. I am counting my money. Ok, come on. How much do you have? A ver, a ver, a ver, vamos a parar aquí. Esto se lee how. How much. How much. ¿Recuerda, Ruth? How much do you have? How much do you have? A ver, de nuevo. How much do you have? Muy bien. Nina. I have 14 dollars. I don't have enough to buy a new video game. A ver, voy a repetir despacio. En esta parte es un poquito larga, Mariana, así que, si es que la aprendes, va a ser muy, pero muy bueno, porque vas a poder ya hablar algo más extenso, no algo, no una frase corta, ¿ok? A ver, Mariana y Ruth, presten atención. En esta parte dice, I have 14 en inglés, ¿quién se acuerda? A ver, un punto extra para que se acuerda 14 en inglés, ¿cómo se dice? Mariana y Ruth. A ver, 14 en inglés, chicas, esto ya lo hemos hecho. ¿Qué? 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 Chicas. Ya les ayudo, ¿cómo se dice 4? For. Ok, for. A for nada más hay que comentarle thing. Thing. For thing. Lo voy a poner aquí para que vean cómo se escribe. A ver, así se pronuncia, chicas. For. A ver, faltó una R acá. Un momento. Estamos. ¿Qué? Se pronuncia así. Fourteen. ¿Ok? Fourteen. Ok, fourteen. Ruth. Fourteen. Ok, fourteen. Vamos a continuar. I have fourteen dollars. Dólares. No es dolar, sino dólares. Dólares. I have fourteen dollars. I have fourteen dollars. Muy bien. Luego dice. I have fourteen dollars. Muy bien, Mariana. Muy bien, Ruth. Continuamos. I don't have an out. An out. Es una E bien pequeñita. An out. I don't have an out to buy a new video game. ¿Ok? Voy a hacerlo de nuevo más despacio. I don't have an out to buy a new video game. Una vez más. I don't have an out to buy a new video game. I don't have an out to buy a new video game. A ver, lo voy a poner más acá, arribita. Desde acá lo voy a poner. A ver. 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 I don't have an out to buy a new video game. Mariana, Ruth. I don't have an out to buy a new video game. Video game. Game. A ver. No es guy. Sino game. Vamos a ponerlo por acá. Video game. 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 Así, mira. Ahí lo tengo. Ya lo escribí. ¿Ok? Creo que lo... Creo que lo puedes leer. Está bastante fácil. A ver. I don't have an out to buy a new video game. Game. ¿Ok? I don't have an out to buy a new video game. Muy bien. Ruth, ayuda por favor con esto. Lee lo mismo que está ahí. I... I have... I have 14 dollars. I don't... I am an out to buy a new video game. A new. A new. Ahí está. Half an out to buy a new video game. New. I have 14 dollars. I... I am an out to buy a new video game. A ver, no sé si están viendo las letras de color azul. ¿Están viendo las letras de color azul? Yo sí, profesor. Ok, Ruth, ¿estás viendo la letra de color azul? Sí. Sí, ok. Dice, no me refiero a lo que están abajo, ¿eh? Me refiero a lo que están ahí. I don't have, arriba está, mira. I have and now to buy a new video game. Have. Creo que lo voy a encerrar en un círculo, chicas. Ya, está aquí. Ya, Ruth, ¿ahora sí lo puedes ver? Sí, profesor. Ok. Have. I have 14 dólares. I have 14 dólares. Muy bien. I don't have. I don't have and now to buy a new video game. Ok. Así se lee. I don't have and now to buy a new video game. Dice, tengo 14 dólares. Y no tengo suficiente para comprar un videojuego nuevo. Ok. Eso es lo que dice. Vamos del comienzo, ¿ok? Al menos ya saben cómo se pronuncia eso. Vamos del comienzo. Ruth. Ah, por favor. Tú eres mom. Y Mariana va a ser Nina. Come on. How much do you make? No, del comienzo. What are you doing, Nina? Doing, doing. What are you doing, Nina? I am going to be money. Counting my money. A ver, chicas, chicas, chicas. Creo que la vamos a demorar aquí un poco. Póndelo por acá. A ver, ¿se ve? Yo no veo nada, profesor. Ay, chicas, chicas, chicas. Ya. Ya. Gracias. Ahora sí, profesor. Ok. Ya, ahora sí ya tienen cómo se pronuncian. Vamos, chicas. Ruth. What are you doing, Nina? Doing, Nina, dice. Doing, Nina. Ok. Come on. Para pensar en el mío, todavía no aparece en esa parte. Qué raro, qué raro, qué raro. Ahora sí. I am the one in my name. Muy bien. Sigue, por favor, Ruth. Continúa. Ruth. How much do you... How much? How much do you have? How much do you have? I am 14 dollars. I don't have enough to buy a new video game. Muy bien, muy bien, Mariana. Excelente. Continúa, Ruth. How much do you need? How much, much, por favor, much. Le decimos arriba. How much do you need? How much do you need? Need. How much do you need? How much do you need? Bien. Mariana, continúa. I need to... To have... A ver, lo voy a hacer yo a esta parte, ¿ok? Presta atención, Mariana. Presta atención, las dos chicas. Las tres, creo. ¿Cómo te llamas? Dice A-E. Bueno, así dice su... No, E-A. ¿Quién es E-A? Soy Chayel. Ah, ok. Chayel. Chayel, presta atención también. Lo que voy a leer es esta parte de aquí. Estoy encerrando. Dice, I need to save... ¿Cómo se dice cinco en inglés? Cinco en inglés, chicas. Five. Muy bien. I need to save five more dollars. Dice, necesito cinco dólares más. To buy the video game. Para comprar el videojuego. Una vez más, lo voy a hacer despacio. I need to save five more dollars. To buy the video game. Una vez más. I need to save five more dollars. To buy the video game. ¿Ok? A ver, vamos con... Ruth. Reactivamos esa parte porque es un poquito extenso. Ruth. I need to save 14 more dollars. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿dónde dice 14? Es el número cinco, Ruth. Número cinco. Profesor, no soy Ruth. Ah, ok. Ah, Mariana, perdón. ¿Mariana? Sí, profesor. I need... Ok, bueno, yo le pregunté a Ruth, pero Mariana. Bueno, vamos, Mariana. I need to save five more dollars to buy the video game. A ver, presten atención. A ver, presten atención. A ver, vamos a ver cómo lo hace Ruth. Ruth, tu turno. En lo mismo, lee lo mismo. I need to save five more dollars to buy the video games. Muy bien, Ruth. I need to save five more dollars to buy the video game. Necesito ahorrar cinco dólares más para comprar un videojuego. Continuamos la siguiente parte. Ruth, te toca la siguiente parte. Tú eres mom. Are you sure, sir, si you want this, for you money? A ver, les voy a dar esta parte. Are you sure, sure. Sure significa seguro o segura. Are you sure? Dice, ¿estás seguro? O segura, en este caso que es este Nina You want to spend? Dice, ¿estás segura que quieres gastar All of your money? Todo tu dinero Dice Are you sure you want to spend All of your money? Una vez más lo voy a hacer un poco más despacio Are you sure? You want to spend All of your money? ¿Está bien o lo hago una vez más, chicas? Ya lo pueden hacer Una vez más, profesor Ok, presten atención, por favor Are you sure You want To spend To spend All Esa palabra donde dice A-L-L Se pronuncia All All of your money Ok A ver, ahora sí, vamos Ruth Are you sure you want You want To spend All of your money? Ok All of your money All of your money Muy bien Marimar, ¿puedes leer lo mismo, por favor? Ya que esto es un poquito extenso Are you sure you want To spend All of your money? Muy bien, chicas Felicitaciones a las dos Vamos a preguntar a Sayel Que acaba de entrar A ver si nos puede leer esta parte también ¿Cómo dice A-L-L ¿Cómo dice A-L-L Profesor, donde dice Mom, ¿no? O el otro Ahí de abajo Sí, sí, donde dice Mom Ya Are you sure You want To spend All of your money? A ver, a ver No dice Speed Dice Spend Spend Es gastar Lo que estás leyendo tú Speed Es veloz O velocidad Spend Es gastar Se dice Spend Así como se escribe Igualito se pronuncia Spend Profesor, lo puedo decir de nuevo Ok, muy bien, Chayel Are you sure You want To spend All of your money? All All Se dice All of your money All of your money Ok ¿Recuerdan ¿Recuerdan cómo se escribe Fútbol? Fútbol se escribe Fútbal ¿Cierto? Doble L Fútbal ¿Pero cómo se lee? Fútbol Esa A y doble L Se pronuncia como All Are you sure You want To spend All of your money? Ok, chicas Espero que hayan entendido esto Vamos por el último ¿A quién le tocaba Nina? A Nina Ok, Mariana Ok, Mariana Ok, bastante, bastante bien Lo voy a hacer yo, por favor Para que Para que entiendan I think I think It's fun Fun Significa divertido Gracioso It is fun To spend Money Dice Es divertido Gastar dinero Bueno, dice I think 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 es pensar Recuerden que hemos hecho los Los verbos Think ¿Recuerdan? Sí, profesor Ok, think Esa T y H se lee como una Z También No sé si se acuerdan I think It's fun To spend money Don Dio dice Yo pienso O yo creo Que es divertido Gastar dinero Tú no, dice Pienso que es divertido Gastar dinero Tú no Tú no piensas que es divertido Eso le quiere decir Prácticamente Nina A su mamá Ok, chicas Chicas Voy a mandar esto En el grupo Y ustedes tienen que Resolverme esto de acá ¿De abajo? Sí Lo tienen que hacer A ver, chicas Lo tienen que hacer En un video Por ejemplo El número uno dice Do you like to save money Or spend money? Dice ¿Te gusta ahorrar dinero O gastar dinero? ¿Y lo vamos a responder En inglés o en español? Claro En inglés En inglés, por favor ¿Está bien? Ok El número dos dice What do you like to spend money on? Dice ¿Te gusta ¿Te gusta Gastar dinero? ¿Gastar? Gastar Gastar Spend La primera ¿Te gusta ahorrar O gastar dinero? ¿Ahorrar O gastar dinero? Yes Ok Pero tienes que responder bien O sea, no puedes poner solamente Yes O no Tienes que poner Yes I like Si te gusta Es Ahorrar Dinero Ok Entonces tú dirías I like To save Me gusta Ahorrar Dinero I like to save money Me gusta ahorrar dinero Ya entendí, profesor ¿Sí? A ver El número dos dice What do you like to spend money on? Dice ¿En qué te gusta Gastar Dinero? ¿En qué te gusta Gastar dinero? Recuerdamos que What Significa ¿Qué? ¿Cierto? En cosas necesarias Ok Así vamos a hacer Los cuatro El número cinco Es opcional El número cinco Aquí está Dice Make a sentence Dice Haz una oración Eso es opcional Si quieres Lo haces Si no quieres No El que lo hace Tiene dos puntos Extra Para el examen Del mes Ok Chicas Bien chicas Esto sería todo por hoy Espero sus tareas Por favor Traten de cumplirlas Nos vemos En la siguiente clase Chao chicas Chao 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 Marina ¿Alguna pregunta? Profesor Yo puedo mandar Un audio ¿Podemos mandar Un audio? O necesariamente Tiene que ser Un video Ok Les voy a dar Este chance Pueden mandar Un audio Ok Pero ojo En el audio Tienen que presentarse Con su nombre Y apellido No me vayan Un sobrete Mi tarea Y van a hacer Todo Si van a mandar Bueno Al menos Si mandan un video Ya sé quiénes son Ya las puedo reconocer Pero en En audio No pues No las voy a poder ver ¿De acuerdo? Ok Muy bien ¿Alguna otra pregunta? Disculpen Chao Profesor Chao Bye bye See you Bye bye